qué tal bienvenidos una vez más aquí este humilde canal amigo el día de hoy tal vez seas una de las personas novatas nuevas en este mundo de las cripto monedas mira bienvenido a uno de los mejores canales creo que no hay en este canal y por eso es la mi decisión de traerles el mejor contenido hablándoles de una manera coloquial de tú a tú ok de amigo a amiga para que tú puedas entender de una manera fácil ok no voy a ampliar métodos palabras técnicas de nada ni nada por el estilo es sino más bien para que tú puedas entender de una manera muy rápida y sencilla ok muy bien la mejor billetera de bitcoin estás buscando una billetera de bitcoin porque tú quieres comprar bitcoins o bien alguien te va a obsequiar bitcoins o bien porque el bitcoin está subiendo y quieres beneficiarte de estas subidas pues muy bien mira la mejor billetera de bitcoins te voy a dejar aquí unas cuantas billeteras de bitcoin pero voy a poner entre paréntesis la mejor billetera personalmente para mí y creo que es una de las mejores ya que ésta te da unas herramientas únicas que las demás billeteras no te dan esto no quiere decir que que sea que las demás billeteras no sean muy seguras no esto quiere decir que tiene una seguridad extra ok es algo que la diferencia de todas ok tú puedes usar cualquiera pero está la mejor billetera de bitcoin para mí personalmente es tiene algo una función que que las demás que la separa totalmente de las demás la diferencia y esto es que tú puedes guardar tus bitcoins y tú puedes guardar en un papel anotar una serie una clave de 12 palabras ok estas 12 palabras con estas 12 palabras tú este papel en el que tú vas a escribir obvio no lo vas a guardar en una computadora es absurdo guardar en una computadora pues esto cualquier hacker te puede copiar y te puede hacer un seguimiento y te la puede robar que esto tú lo ves en pantalla estas 12 palabras o que son las semillas que se llaman más conocidas como semillas y que te te da la ventaja de que el rato que tú pierdas o que en tu pierdas o simplemente este esta billetera desaparezca la empresa de blog chain punto info me parece que es ok igual con todo voy a dejar el enlace en descripción y en comentarios ok la mejor billetera de bitcoin para mí personalmente es esta la de blogs en puesto que te permite y copiar esas 12 palabras te ofrece estas 12 palabras para que tú lo anotes y esto lo guardes tú en una memoria usb que no esté conectada a la computadora que la tengas guardada que o bien la puedes tomar una fotografía con una cámara digital que no esté conectada a internet o bien la puedes anotar con tus manitas y guardarla a como lo hago yo para que no surja ningún tipo de problema de hackeos etcétera y todo esto que puedes anotarlo un papel incluso la propia tu propia cuenta te imprime un papel un formulario pequeño con el nombre y todo para que tú puedas anotar a mano con tu bolígrafo lapicero es es pero pluma como le digan en tu país tú anotas esto en las líneas que te ha impreso que es una pequeña hoja que tú imprimes y te da esas 12 12 palabras de esas 12 líneas vacías para que tú vayas anotando la de una en una que esto es muy bueno porque no importa que la billetera desaparezca no importa que blockchain desaparezca esta empresa de internet tú siempre podrás recuperar tus bitcoins guardados en esta billetera en cualquier parte del mundo siempre que tengas internet si me entiendes quiere que quieres que haga un vídeo explicativo acerca de esto un vídeo más detallado simplemente escríbelo en comentarios y estaré gustosamente ayudándote aquí para mí esta es la mejor billetera de bitcoin ok de todos los tiempos de uso es aquí donde yo guardo mis bitcoins es aquí donde guardo la mayor cantidad y tengo guardada mis 12 palabras claves que me permite en caso de que también pierda mi clave mi contraseña para acceder pues mira si me olvide y por algún motivo es imposible recuperar la contraseña pues simplemente con estas 12 palabras tú podrás podrán recuperar tu cuenta así de fácil ok es lo que la diferencia de todas las demás billeteras de todas las más iguales y de las de las otras muchísimas más billeteras de bitcoin que existe en todo el mundo que te dejaré aquí los enlaces de todas las billeteras que más uso ok en primer lugar voy a dejarlo la mejor billetera de bitcoin que es para mí personalmente ok para mí personalmente ok bien estamos ya a medianoche y discúlpenme las las tonterías que puede estar soltando por la boca pero lo que yo quiero es que tú entiendas es lo para mí eso es lo primordial ok tú yo sé que has caído en este vídeo es porque quieres comprar bitcoin adquirir bitcoin y si quieres comprar bitcoin mira aquí tenemos una serie de vídeos que te pueden guiar ok te pueden guiar para que tú puedes comprar un bitcoin de manera confiable de manera segura ok también decirte y recordarte que disponemos de un grupo privado que este grupo privado no es que sea de pago ok no aquí simplemente entra las personas de confianza las personas que estén 100% interesadas en aprender y con bitcoin y cripto monedas y todo el mundo del blog chain ok perfecto no me voy a enrollar porque este vídeo da para una hora o mucho más pero lo que quiero es que tengas una base rápido que capte rápido la idea y que empieces ya en esto no te demores porque bitcoin ahora mismo está entre el 10 mil y 11 mil dólares y no sé si tú vas a llegar muy tarde este vídeo pero si ha llegado temprano en este mes en estos dos meses pues mira te recomiendo ir comprando acumulando bitcoin poco a poco no nos vamos a ser millonarios de la noche a la mañana esto es un hay que tener mucha paciencia porque esto hay que esperar y saber invertir de manera responsable ok como siempre digo no inviertes dinero que puedes necesitar a corto plazo ok no invierte el dinero que no te puedas permitir perder ok ahora sí espero que espero haberte ayudado aunque cansado y todo pero mira satisfecho de poder ayudarte en todo esto y ya saben un repaso de todos los vídeos que tengo es totalmente un curso bitcoin gratuito lo iba a lanzar aquí en todo el mundo a través de las redes sociales y poder venderlo porque de marketing soy un experto y pero preferí mejor que ofrecer este curso gratuito porque hay muchas personas que yo sé que están cayendo en estafas y tantas historias de estas pérdidas de tiempo sobre todo y mira ya basta de todo esto quiero que la gente entre con confianza entre de manera segura porque yo ya me hubiera gustado que alguien me hubiera asesorado así de esta manera pero en fin me tocó pagar me tocó caer en estafas y sobre todo pérdida de tiempo que hay así que mira te agradecería mucho que te suscribas al canal que lo apoyes y seguiremos aquí dándole duro a lo que es la script o monedas y a todo el mundo de bronce bueno muchas gracias por tu atención y espero que disfrute de los vídeos y hasta pronto mucha suerte y un fuerte abrazo